El objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores e incentivar, como dice ella, el turismo en las regiones. La Secretaría de Infraestructura en cofinanciación con las alcaldías avanza en la intervención física de los parques principales en todo el departamento. Hacía más de 25 años que el Parque Principal de Cisneros no recibía ningún tipo de intervención. Tras la firma de un convenio con la Gobernación de Antioquia por más de 2.000 millones de pesos, este espacio será transformado. Va a quedar un parque moderno, un parque limpio, simple, pero un parque muy bonito, porque es el parque que se quiere para que una todos los espacios que el municipio tiene en su zona céntrica. Van a haber espacios en la estación del ferrocarril. En la actualidad, con recursos tanto de la Secretaría de Infraestructura como de los municipios, 10 parques han sido transformados. Modernizarlos, presentar un urbanismo diferente, una iluminación muy diferente, unos sitios de recreación para los niños y para los jóvenes y adultos, que hagan posible que todos los habitantes de un municipio convivan alrededor de ese parque. Las inversiones en estos nuevos espacios han sido de 20.000 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.